Te veo tan bella y tan atenta Caminando conmigo en las calles Sin importarte en el auto que ando Yo te veo tan bella y tan atenta Sin importarte si cargo dinero De la familia de donde yo vengo Y aunque no vean tu corona Que simplemente veo yo Tú eres mi reina Mi dulce reina Tú eres mi reina Mi dulce reina Quizá más alta que tú más alta Quizá más bella que tú más bella Tú eres mi reina Mi dulce reina Mi reina sin chanel Sin una prenda de cartier Pero eres mi reina Mi dulce reina Sin concursos Sin pasarelas Tú eres mi reina Te veo tan bella Y tan atenta Caminando conmigo en las calles Sin importarte en el auto en que ando Y aunque no vean tu corona Que simplemente veo yo Que simplemente veo yo Tú eres mi reina Amor Tú, tú eres mi reina Amor Tú eres mi reina Mi dulce reina Mi dulce reina Quizá más alta Quizá más alta que tú más alta Quizá más bella que tú más bella Pero tú eres mi reina Mi reina La que beso cuando quiera Sin que un policía se meta Quizá más alta Quizá más alta que tú más bella Mi reina Mi dulce reina Mi dulce reina Sin concursos Sin pasarelas No 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 Eres mi reina Mi dulce reina Mi reina sin chanel Sin una fría De cartier Pero eres mi reina Mi dulce reina reina, sin concursos, ni pasarelas, eres mi reina. Gracias por ver el video.